Aproximadamente 15 millones de pesos en daños, tres personas lesionadas y otras tres que al no ser localizadas trascendió podrían ser víctimas fatales, fue el saldo de un incendio en un almacén de alcohol. Inicialmente se reportó que en una fábrica de tíner, a un costado de rancho El Aguaje y muy cerca del anillo periférico, estaba el incendio. La bodega se ubicaba en tales de Mileto con aproximadamente 150 mil litros. Una densa nube negra y diversas explosiones comenzaron después de las 12 horas de este viernes. Un fuerte operativo se desplegó en las inmediaciones. Para médicos, bomberos, así como personal de Protección Civil Estatal y Municipal arribaron. A la par, agentes de la Policía Estatal y Municipal y miembros de Guardia Nacional. La zona fue acordonada. El coordinador estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque, habló de la situación. En este momento crítico es combatir el incendio. Una vez que combatir el incendio, ya vendrá el periodo de la inspección y saber cuál fue la causa. Ante el riesgo, un motel en las inmediaciones fue evacuado y trabajadores de Comisión Federal de Electricidad intervinieron en el cableado para evitar que la contingencia se hiciera mayor. Hacia aquel lado, hacia el sur, la familia más retirada está como unas cinco cuadras más. Al norte están monitoreando las colonias que están por aquí. Una pipa tras otra llegó. También camiones de alos apagafuego. Arriba una persona para solicitar ayuda, pues dos menores se encontraban en un domicilio cercano a ese complejo donde las llamas y el humo se expandieron rápidamente. Otra preguntaba a las autoridades por un familiar que debió estar en el inmueble del siniestro. Le refirieron a un hospital. El incendio pudo controlarse minutos antes de las 14 horas. El fuego e intenso calor disminuyeron y los bomberos lograron ingresar al lugar de los hechos. El comandante del heroico Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, informó que se requirió equipo de cuatro estaciones, un camión Oshkosh del aeropuerto y se obtuvo apoyo de la planta BMW. La pérdida fue total. Tres personas con quemaduras fueron enviadas al hospital. Y bueno, fue bastante complicado el control del incendio, pero gracias a Dios ha llegado el momento que tuvimos la oportunidad de tener los recursos a la mano. En el momento que tuvimos los recursos completos, necesarios, hicimos el ataque y estamos ya en la fase ahorita de remoción. Con imagen Isidro Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.